La Feria y Fiestas de San Pedro Alcanta 2019, que tendrá lugar del 15 al 20 de octubre, contará con las actuaciones de la cantante Lola Índigo, la banda madrileña Divicio y el grupo Ketama. Así lo ha anunciado el diriente de Alcarde de San Pedro, Javier García, que ha estado acompañado por la asesora coordinadora de fiestas, Yolanda Martín, el director general de promoción turística comercial y eventos de San Pedro, Rubén Sánchez, y el director de cine, David Galeano, pregonero de esta edición. Bueno, buenas tardes a todos los medios de comunicación. Bueno, pues este es una rueda de prensa, un acto muy esperado y muy deseado por los vecinos de San Pedro Alcántara. Por las redes sociales nos lo han transmitido. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener todos los detalles, confirmar también el cartel de las actuaciones, y ahora, bueno, pues es el día de esta presentación. Decir que me acompañan, bueno, por una parte nuestro próximo pregonero, David Galeano, que yo simplemente lo va a presentar después nuestro director general de eventos y de fiestas, Rubén Sánchez, pero yo sí quería decir una cosa, estamos encantados, y yo especialmente, de contar con una persona como él, porque además de ser un artista, es tremendamente creativo, y yo creo que es una de las personas más creativas que tenemos no solo en San Pedro Alcántara, sino en toda la ciudad. Y yo creo que tenemos que apostar por personas con este talante y con este perfil tan importante para San Pedro Alcántara. Por otro lado, también me acompaña Yolanda Marín, responsable, asesora responsable del área de fiestas de Marbella, que lógicamente, pues tenemos que pensar que una feria no solo es la elaboración del programa, sino es también las barras, las carpas, las casetas, y realmente tiene, llevamos una serie de meses organizando la feria. Y yo me gustaría hacer un primer inciso ante la presentación de la feria, del programa, con respecto a que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque hay que recordar que cuando llegamos el 15 de julio nos encontramos sin recinto ferial. Nos encontramos sin recinto ferial, no había ningún acuerdo con los propietarios, y lógicamente hemos tenido que estar negociando durante más de dos meses con los propietarios de estos terrenos, que son Inmobiliaria Osuna, y de aquí agradezco públicamente el hecho de que al final hayan cedido para conseguir que la feria se celebre en la misma ubicación, pero solo por un año. No será prorrogable y lógicamente estamos ya pensando a partir del día 21 donde ubicaremos la feria del año 2020. Dicho esto, vamos a dar cuenta del programa en primer lugar, y posteriormente Rubén presentará a David Galeano y también le dejaremos que él se manifieste y que realmente nos dé algún anticipo de ese esperado pregón que esperamos que podamos disfrutar y deleitarnos el próximo día 15 por la noche. Bueno, decir que la feria, como todos saben, se va a celebrar del 15 de octubre al 20, 15 al 20 de octubre. Esperemos que también nos acompañe la meteorología, aunque ya sabemos que los que soy de San Pedro, me decís que siempre llueve para la feria, pero esperemos que sea de una manera controlada y si es posible, ¿por qué no lo hiciese? Empezamos el martes 15 de octubre a las 7 de la tarde con el pasacalles de Gigante y Cabezudo, con el itinerario que normalmente se estaba realizando. A las 21.30 es la sesión de fuego artificiales en la playa de la salida, cuenta con todos los permisos, todas las autorizaciones y esperemos que realmente puedan disfrutar pequeños y mayores de esta sesión de fuego artificiales y a las 22 horas el momento importante para nosotros, ¿no? La inauguración oficial del alumbrado y el recinto ferial en el arco de entrada del recinto, estamos hablando de la avenida Mediterráneo y la apertura de las atracciones de feria. Y después, acto seguido en la caseta municipal, por un lado, la coronación e imposición de las bandas a las reinas y reyes de los centros de participación activa de San Pedro de Alcántara 1 y 2, y un momento estelar en la feria, por lo menos bajo mi punto de vista de un alcalde, el pregón, que vamos a poder la lectura del pregón de feria San Pedro 2019 a cargo de nuestro amigo David Galeano. Y otro momento muy importante en la feria, para mí, para la comisión de fiesta, para Rubén, para Yolanda, es la coronación e imposición de las bandas a las reinas, reyes, damas infantiles y juveniles, así como mi simpatía, mi San Pedro Alcántara y sus damas. Porque yo creo que la feria de San Pedro, si hay algo que le caracteriza, y sobre todo de algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, es de estas reinas, estas damas y el rey, porque creo que, aparte de su belleza, que se puede comprobar en alguna que está aquí, por aquí en esta zona, con sus madres, que también yo quiero agradecer a sus madres esta participación, yo sí destacaría un hecho, que es que realmente están durante toda la feria con nosotros, que nos acompañan y que realmente le dan una parte muy importante de la feria, a ellas y a sus familias, especialmente también a sus madres, que la acompañan a todos estos eventos que vamos a realizar durante la feria. Desde aquí, ya lo hice en la presentación del cartel y quiero hacerlo aquí públicamente, gracias a estas familias por permitir que sus hijas puedan disfrutar esta feria, siendo reinas y damas, y sobre todo que las acompañen con ilusión en estos días, porque vamos a intentar que lo pasen lo mejor posible. Muchas gracias de corazón. Posteriormente, será el baile, amenizado por la orquesta Nubelada, y bueno, pues esperamos al miércoles 16 de octubre, en que se inaugurará la feria de día en el arco de entrada, en la avenida del Mediterráneo, y decir que este recinto ferial de la feria de día estará amenizado con las distintas barras con orquesta. Después visitaremos, después de esta inauguración, el recinto ferial, empezando por la caseta infantil, que estará abierta todos los días de feria con actividades para los más pequeños, y por supuesto a una caseta que para nosotros también es muy importante, la de las personas mayores, la que han dado tanto por nosotros y que realmente hay que agradecérselo. Es la caseta del Centro de Participación Activa, de los centros mayores, 1 y 2, y de aquí agradecer también a su junta directiva el trabajo que realiza. Esa misma tarde tendremos los concursos de Paso Dobles y Sevillanas, y también decir que desde las 5 de la tarde podremos disfrutar, pues, con Radiovisión Marbella, esperemos que también por la televisión y con el resto de las cadenas y los medios de comunicación que nos puedan seguir. A las 5 de la tarde del día 17, del día 16, perdón, otro evento muy importante, la gran fiesta infantil, que será a las 5 de la tarde en la caseta municipal, donde tendremos talleres de maquillaje, globoflexia, parque de Castillo Hinchable, rocódromos y muchas más sorpresas, y por supuesto, tartas, refrescos para todos los niños asistentes. También se dispondrá, y un detalle que creo que hay que destacar, tartas para niños celíacos, que creemos que es importante, y espectáculo infantil, magia, grupos y distintas sorpresas. A las 6 de la tarde, la apertura tan deseada para los más jóvenes, y no tan jóvenes, de la apertura de las atracciones del recinto ferial. Decir que este día 16 será el día donde las atracciones mecánicas tendrán precios populares. Aviso también para las familias, para las madres y padres que realmente lleven a los pequeños, porque será más económico. Y por la noche, a las 22 horas, de nuevo el baile en la caseta municipal, amenizada por la orquesta Niuvelada. Pasamos al jueves 17 de octubre. Se abrirán las casetas como el día anterior, y como al mediodía, como evento importante, es el almuerzo conjunto para los socios de los centros de personas mayores, de personas activas, 1 y 2, que será a las 2 de la tarde. Seguidamente, baile con música en directo. Después nos tenemos que ir a un detalle, a un acto que también es importante dentro de las atracciones mecánicas, que es el día sin ruido. Es el día sin ruido, estamos hablando de 7 a 9 de la tarde, será el día sin ruido. Tarde sin música en las zonas de atracciones de la feria. Destinado a aquellas personas que tienen extrema sensibilidad con respecto al ruido, al sonido, y que es algo que ya estamos intentando implantar, tanto en Marbella como en San Pedro, porque realmente hay muchas personas que lo necesitan. Y bueno, y por la noche empezamos ya con las actuaciones estelares. Viene un grupo, este día 17, que es de vicio. Estamos hablando de un grupo que hará las delicias de los más jóvenes, de los adolescentes, los adolescentes, y realmente un grupo que podemos decir que está de moda, que está en el candelero, y que realmente era una petición que también se nos había hecho. Y en este caso, bueno, pues yo creo que es la primera vez que actúan, si no, Yolanda, que me corrija, que actúan en el tema municipal, es primicia, y creo que, bueno, el tema municipal, dentro de las actividades municipales, han estado también en Starlight, han estado en Starlight este verano, y creemos que es importante poder contar con ellos. Y por supuesto, también para nuestros mayores, la actuación de alguien que tiene que ver con la copla, que tiene que ver con nuestras tradiciones, que es Antonio Cortés. Antonio Cortés, el 17 a las 19 horas, estará en la caseta de las personas mayores, de los centros de personas activas, pero la entrada es abierta al público, entrará gratuita, porque había personas, incluso jóvenes, que me decían, pues a mí me gusta Antonio Cortés, pues será totalmente gratuita, y realmente, pues el jueves 17 contaremos con dos grandes actuaciones, Antonio Cortés y Devicio. Con respecto al viernes, se abrirán todas las casetas y todas las atracciones, como está previsto, y a las 5 de la tarde tendremos como novedad un desfile de feria ecuestre y con coches de caballo. Decir que el itinerario, lógicamente, por la Junta de Seguridad Ciudadana que se decidió, el mejor itinerario posible, y sobre todo, teniendo en cuenta las medidas que nos plantea Policía Local, Policía Nacional, y Bomberos, y Protección Civil. Decir que para participar en la cabalgata de feria, es muy importante esto que voy a decir, será imprescindible inscribirse en la tenencia de alcaldía o en la delegación municipal de fiesta, ¿Por qué lo decimos? Porque no se puede llegar a las 5 menos cuarto, aquí estamos nosotros, sino realmente hay que inscribirse, sobre todo, porque hay que montar un dispositivo por parte de la Policía Local. Y, bueno, estamos en el viernes, fin de semana, y a las 23.30 horas, a las 11.30 de la noche, tendremos hasta cubrir aforo, lo digo porque a los que les encante esta gran artista, pues lógicamente les pedimos que intenten llegar temprano a la caseta municipal, contaremos con la actuación de Lola Índigo. Hay que decir que es un artista que está no solo de moda, sino está en el candelero, y realmente me decían que es dedicado a un público joven. Yo puedo decir que hay muchas personas que no son tan jóvenes que también van a venir a disfrutar de Lola Índigo, y decir que esperamos, ya no solo público de San Pedro Alcántara, sino que con Lola Índigo, igual que con Devicio, esperamos que van a venir de Marbella, de Estepona y de los temas municipales limítrofes, porque realmente hay que decir que ha estado con canciones no solo pegadizas, sino que alguien que salió de Operación Triunfo, que además, como el mismo nombre del programa indica, no triunfó, porque realmente no fue ganadora, pues después se demuestra que con mucho trabajo, con mucho tesón, pues realmente está triunfando en los escenarios de todo el país. El sábado 19 de octubre es el día de nuestro santo patrón, y lógicamente tiene que tener una parte muy importante, los actos organizados por la hermandad del santo patrón San Pedro Alcántara, y esos actos, que además hay que decir que se adelantan a este fin de semana con el tridium, y lógicamente hemos tenido la misa, el pregón y la comida de la hermandad, y de aquí agradecer el trabajo que realiza la hermandad del santo patrón. Empezará a las nueve de la mañana con una eucaristía en la parroquia San Pedro Alcántara. A las once será el acto, podemos decir, litúrgico institucional más importante, con la solemne misa ofrecida por don Francisco Javier Sánchez Cano, que es nuestro párroco de San Pedro Alcántara, en la parroquia, en honor de nuestro santo patrón. Y a las doce y media, pues la procesión del santo patrón, con el recorrido, el mismo recorrido que se ha realizado en el año anterior. Hay que decir que con respecto al itinerario, hemos seguido el que nos ha planteado la hermandad, lógicamente yo de aquí quiero facilitar la colaboración y las facilidades que nos han dado para organizar la procesión, y decir que bueno, nosotros estaremos acompañando, porque el protagonista es el santo patrón, el protagonista aquí en santo patrón, en la hermandad, y nosotros lo que hacemos es acompañar, como autoridades y como feligreses, y como el pueblo de San Pedro Alcántara, acompañar al santo patrón, y también encomendarnos él, ¿no? Encomendarnos no solo para la feria, sino pues para este próximo año, y esperar que podamos el siguiente año 2020, pues también poder sacarlo en procesión. Decir que en principio será exactamente igual el sábado, es decir, el día de nuestro santo patrón, día festivo, y hemos organizado para ese día un gran concierto de un grupo que creo que no necesita presentación, como es Ketama. Este yo creo que sí es para un público más adulto, igual que hablábamos antes de Antonio Cortés, pues en este caso Ketama va a hacer las delicias de todos aquellos que les gusta, pues también el pot, y alguien que un grupo que ha dado mucho en el POS Español, y que realmente son un referente. También hay que decir que actuaron este verano en la Gala Starlight, y nosotros consideramos que era un grupo que debería estar en la Feria San Pedro, y en este caso, bueno, pues agradecer también a Yolanda Marín, a Rubén, las gestiones que se han realizado para que pueda ser una realidad. Y finalmente, el domingo 20 de octubre, nos encontraremos con la programación habitual del resto de los días, y por la noche hemos querido dar un toque también de agradecimiento y también el protagonismo que debe tener las escuelas de baile que hacen su trabajo en beneficio de nuestras culturas, del flamenco, y sobre todo del trabajo que realizan durante todo el año. En este caso, contaremos con un certamen de escuelas de baile, con las actuaciones del Coro Rociero Aire del Sur, y las academias de Marta Álvarez, la asociación de vecinos Los Campaneros, de Toñi, la asociación de vecinos Arcos Blancos, con Jané González, solo flamenco con Arabelén Guerrero, y la asociación de vecinos El Cruce, con María Romero. Y bueno, y esperemos que este programa sea del gusto de los vecinos, de San Pedro Alcántara, y además esperamos contar, desde aquí, esperamos contar, pues, porque San Pedro Alcántara, durante estos tres meses y medio que yo estoy aquí, con el tinta alcalde, lo que sí me ha demostrado, a mí personalmente, es su hospitalidad, es decir, el cariño y la amabilidad que demuestra. Y yo, en este caso, pues, lo que pido es que este programa se desarrolle en un ambiente de civismo, de convivencia, y que realmente también que agradezcamos el maravilloso trabajo que realiza la Fuerza de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, y todos los servicios municipales, empezando por la delegación de fiesta y toda la área, que hacen posible que la feria sea una realidad. Porque hay un antes de la feria, hay un durante, que es cuando lo celebramos, pero hay un después, que también hay que saber que hay muchas personas, en concreto les puedo adelantar, que contamos con más de 400 efectivos, personas, es decir, aparte de los recursos materiales económicos, recursos humanos, más de 400 personas que hacen posible que la feria sea una realidad. Y desde aquí, como no puede ser de otra manera, como teniente alcalde, invitar a todo el pueblo de San Pedro de Alcántara, al resto del teme municipal, de Marbella, Nueva Andalucía, La Chapa, y del resto de los temes municipales de nuestra provincia y de otras provincias de Málaga, porque realmente, de Andalucía, porque realmente consideramos que es una feria muy importante. Alguien me decía, ¿cómo considera la feria de San Pedro? Pues como una de las principales ferias de la provincia de Málaga, y desde aquí, pues decir que simplemente este programa se ha hecho con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y poniendo corazón y mucho cariño por parte tanto de Rubén como de nuestra amiga, en este caso Yolanda, que están siempre al pie del cañón. Y ahora ya, que hablo mucho, como soy profesor, hablo demasiado, voy a dejar, voy a ceder la palabra a Rubén para que presente a nuestro maravilloso pregónero. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí y antes de todo, en nombre de mi compañera Yolanda y nuestro, nos unimos tanto a la invitación que ha hecho el Teniente Alcalde como al agradecimiento hacia todas las personas que aportan un granito de arena para que la elaboración y la producción de esta feria sea lo más factible y que podamos disfrutar todos los ciudadanos del municipio, más todos los vecinos que nos visiten. Yo en mi parte estoy muy contento de poder presentar aquí a un sanpedreño y amigo. Tengo el placer de presentar a David Galeano Gil como nuestro pregonero de esta San Pedro Alcántara 2019 y que era una apuesta desde la delegación de fiesta barajando varios posibles nombres. Lo tuvimos clarísimo en el momento que salió su nombre. Me costó un poquito, tuvimos que... pero pronto cogió el testigo y vio que era su posición y que se lo merecía. Pues yo una breve reseña para presentaroslo públicamente. He nacido en San Pedro, sanpedreño empedernido y artista, sobre todo artista, amante de la literatura, amante de la poesía y un referente en el cine. Guionista, bajo él y bajo su creación hay bastantes producciones audiovisuales, pero sobre todo lo que es un enamorado es San Pedro y siempre lo ha demostrado tanto en sus escritos como en todos sus productos audiovisuales. Así que vuelvo a reiterar que para nosotros daba el perfil y estamos muy orgullosos de tener de pregonero a David Galeano Gil. Así que yo simplemente era una presentación, os dejo las palabras para que él se pueda presentar. Bueno, pues yo la verdad que es un privilegio y un placer de ser pregonero este año 2019 aquí en la Feria de mi Pueblo y bueno, ¿qué puedo decir? ¿Que va a haber sorpresa? Pues posiblemente haya sorpresa. Que la imaginación tú sabes que se me desborda. Que lo mismo no me da tiempo porque no puedo hacer lo que quiero. Bueno, pues ahora es más simple, pero sí, que estoy muy contento y muy orgulloso y espero que pasemos una feria a todo el mundo bonita, agradable y disfrutándola como todos los años. Ha sido un honor y un placer que me haya llamado. Me llamaste y te dije que estaba ahí porque no tenía muchas ganas, pero bueno. Yo sabía que al final iba a echar ganas. Hay que darle las gracias. Gracias a ustedes también por lo menos por pensar en mí. Por supuesto. El año pasado fue La Negra Maite, el anterior fue La Isma La Bruja y este año, bueno, me ha tocado a mí. Referentes culturales del municipio. Pues sí. Muy agradecido, la verdad. Pues simplemente hay una, hay que destacar que una feria que está consolidada, una feria que realmente es muy importante, como decíamos anteriormente, a nivel provincial y lo único que hemos intentado es darle la decoración, el envoltorio necesario porque realmente, ¿quiénes son los protagonistas de la feria de San Pedro Alcántara? Sus vecinos, sus vecinos que tienen muchas ganas de feria, que lógicamente disfrutan mucho con ella, todos aquellos que hacen posible que haya casetas, barras, pero lo que realmente envuelve a la feria, bajo mi punto de vista personal, es por un lado nuestras reinas y damas, que para mí son fundamentales, por otro lado nuestro pregonero, David Galeano y por supuesto también, en este caso, pues las grandes actuaciones que hemos traído que realmente consideramos muy importantes. ¿Quién pone el lazo a todo este envoltorio y el regalo? Pues lógicamente todo el personal que lo hace posible, Yolanda, Rubén y estas 400 personas que hacen posible que podamos celebrar la feria en seguridad y realmente dentro de lo que son las normas. Ese es el mensaje que me gustaría transmitir. Muchas gracias. Bueno, pues tanto los responsables, la asesora responsable de la agregación de fiestas, Rubén como director general, el que les habla y por supuesto estamos hablando de policía nacional, policía local, protección civil, bomberos que tienen que ver fundamentalmente con los fuegos artificiales, también Día, es decir, todos aquellos que lo hacen posible. Y lo que sí está claro es que una feria que realmente florezca y queremos que salga bien tiene que tener la máxima medida de seguridad. Ya el año pasado se consiguió que hubiese cámaras de videovigilancia, de alta tecnología, de alta definición y en este caso va a ser así porque consideramos que aquellos que visitan la feria, tanto de San Pedro como de fuera, tienen que tener la máxima seguridad posible de que pueden disfrutarla tranquilamente con sus familias, con sus amigos y sin tener ningún tipo de problema. Es decir, que en este caso se va a hacer un despliegue muy importante en cuanto a policía local, en cuanto a policía nacional va a haber tanto, es decir, en horario de día los Zetas correspondientes a las unidades que considere el comisario de policía y por la noche UPR, es decir, que en sentido habrá unidad también especial para que realmente sabemos que de noche los efectos del alcohol nos encontramos con suele haber algo más de conflictividad entonces lógicamente nosotros queremos tener una feria que sea alegre pero una feria segura, una feria tranquila y una feria que realmente lo haga posible y en este caso se ha coordinado este trabajo y también se va a crear como años anteriores un centro podemos decir de operaciones donde se va a controlar las videocámaras y todos aquellos elementos que realmente esperemos que no sean necesarios pues que se tengan que prodigar en sus actuaciones pero lo que sí está claro es que para nosotros la seguridad es muy importante y están dentro de las 400 personas que hemos hablado están incluidos todo el personal de seguridad que repito policía nacional policía local protección civil bomberos DIA todos aquellos que hacen posible que podamos disfrutar de esta feria en paz en tranquilidad y con mucha alegría pero respetando las normas como todos los años en este caso Yolanda es que está un poco afónica si no hablaría hay que decir que la ubicación de zona de picadero caseta municipal es igual que se repite el plano y habrá zona de aparcamiento por supuesto es decir que nuestra intención los horarios si es importante Rubén que los repitamos para que eso te voy a dejar a ti que los horarios que vamos a tener todos los días martes miércoles y jueves el cierre a las 5 viernes y sábado tanto las vísperas como el festivo del patrón a las 6 y el domingo se respeta el día de no laborable hasta las 5 así que todos los días aceptando la víspera y el día del patrón que si cerraremos a las 6 los horarios que se han coordinado con policía si además que tanto policía local como policía nacional nos plantean que realmente quieren ser escrupulosos con respecto al tema del horario el respeto al cierre y al cumplimiento de los horarios porque consideran que realmente si se alarga el tiempo ya sabemos que todo el mundo intenta seguir pero lógicamente nosotros seguimos los parámetros que nos plantean policía local y policía nacional porque para nosotros lo más importante es la seguridad y no pues de otra manera ¿más preguntas? ¿alguna otra pregunta? ¿la telepresidencia se van a cerrar para antes también acercado a la luz o al medianoche? ¿no tiene el mismo horario que las casetas? el mismo horario que las casetas la atracción es el mismo horario que las casetas y esperemos que las atracciones gusten también las atracciones mecánicas y que podamos disfrutar y eso sí encomendándonos a San Pedro con respecto a la meteorología de peñas colectivos incluida la de caballistas son 15 después tenemos las tres son 15 peñas colectivos incluida de caballistas tenemos las tres casetas este año un poquito más grande 10 por 25 en total aproximadamente unos 750 metros 800 de la caseta de mayores tendremos la caseta a donde se ubica la feria de día y tenemos la caseta municipal